Buenísima María Elena Anaya, amiga, feliz sábado, ¿cómo estás? Feliz sábado rico, mi gente, espero que la estén pasando súper bien ahí con su familia, viendo, pues... Estrella TV, toda la programación, ¿no? Que también en fin de semana está súper importante e interesante. Así es, amigo, yo estoy que muero porque me cuentes qué está pasando ahorita con Melania. Ay, amiga, hasta penita me da contarlo porque tú estás chiquita, pero bueno, esto está que arde. Nos enteramos que Melania Trump es contado también. Bueno, eso es lo que más se cuidan. Ahora, las de Playboy, yo no, o sea, tampoco, ya porque sale y se mi desnuda o desnudas, no quiere decir que tampoco. Que sean cascos ligeros. Sí, no. Simplemente es un desnudo artístico. Exacto, amigo, es algo artístico estas mujeres. ¿Y? Pero de la otra chava, pues ahí no puedo meter la mano al fuego por ella porque no, no puedo, lo siento. Yo también estaría muy preocupada si fuera. Le da temor porque ya sabes que la otra que andaba en el tubo le puede dar ahí una infección. Dios, guártelas. ¿Para qué menciono números? Pero es que no hay niños en casa y además es sábado. Así es, amigo, en este sábadito no queremos escuchar esas cosas. No, no, eso de chancru y esas cosas no, ¿para qué? ¿Para qué les digo? Mejor así, ¿no? Vámonos ahora con Kendall Jenner. Estoy gritándole al marido, ¿eh? Tráeme mi bolsa ahorita. Ahora, lo que pasa que también hay que decirlo, el amigo brillante, brillante, creo que no es en ninguna de sus áreas. Y siempre estaba allá atrás de ella. ¿Qué pasó, mi amor? Te paso los lentes, te paso el agua. Pero, pues, era muy bueno quizá cuidando a los niños. Hay quienes... O ni tan bueno que ahora se lo regresó a su mamá. Ah, bueno. Pero bueno, seguimos con mujeres lengua suelta. Y es que miren nada más quién nos contó algunos chismecitos de la serie de Luis Miguel. Y claras palabras, ¿no? Que cooperen con la causa. O sea, es que sí, sí, uno no puede juzgar, amigo. Porque de repente ya las que hablan y dicen, ay, fulano, sultano y perengano, este, seguizo pasar de listo. Entonces ya después te pones a pensar en todas las que sí han trabajado con él. Y dices, ah, estoy en razón. Sí, agarraste el protagónico. Entonces... Lo dijo Poncho también en la música. Y no nomás a las mujeres, también a los hombres. Ojo. También a los hombres les pasa... No, muy a menudo, pero también a los hombres. Cómo no. Y bueno, un gran amigo de la banda El Recodo fue Juan Gabriel. A quien, pues, parece ser que no dejan descansar en paz. Y miren nada más el mitotazo que se traen con el vivo. ¡Pipipipipi! ¡Se enojó! Qué bueno que dijo que, pues, que no, no lo sintió como bulina. Además, era un papel que, pues, obviamente lo castearon... Me imagino que hubo muchos gorditos ahí. Que no, no, creo que lo tomen como bullying. Pues, si son actores y a eso van. Y yo creo que la parte de la cultura mexicana es eso, ¿no? Resaltar que el chore, que el gordito, que la guayaba, que todas esas cosas, ¿no? Ay, amiga. Ay, la guayaba. Pero eso sí es bullying. Así le decíamos una amiga la segunda. No, ya, eso ya. Aquí no hay bullying en aquí en Estrella TV jamás, ¿no? Ay, amigo, así es. Pero vámonos ahora, por otro lado, le platico que la familia Rivera podría pagar la fianza de Esteban Loaiza. Ajá. Bueno, al menos así dicen por ahí los chismosos. Así que fuimos a preguntar y aquí tiene la respuesta.